La audiencia de juzgamiento dentro del caso Las Torres continuará el próximo lunes 25 de abril a las 8 horas 30. En este proceso penal se investiga la participación del ex contralor Pablo Selly, el ex gerente de Petroecuador Pablo Flores y otras nueve personas acusadas por el delito de delincuencia organizada. La continuación de la etapa de juzgamiento estaba dispuesta inicialmente para el jueves 21 de abril. Hasta el momento se han dado cinco días de audiencia de juicio que está en manos del juez Walter Macías y los conjueces Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, de la Corte Nacional de Justicia. La fiscal Diana Salazar aseguró en el inicio de la audiencia que mantiene las pruebas para demostrar la existencia de un grupo organizado que operó a través de la Contraloría General del Estado, la Secretaría de la Presidencia y la empresa pública Petroecuador entre 2017 y 2020. La acusación señala que en el liderazgo de este grupo delictivo estaba el ex contralor Selly y el ex gerente Flores, mientras que los otros habrían intervenido como colaboradores. Los líderes de la organización son acusados por el delito de delincuencia organizada previsto en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal. En el quinto día de audiencia de juzgamiento del caso Las Torres, se evacuaron los testimonios anticipados de los ex funcionarios de la empresa No Limit, Sebastián Sá Guarderas y Sebastián Robles. En los días anteriores, se escucharon los testimonios anticipados de un sentenciado por actos de corrupción en Estados Unidos, Raúl de la Torre, y de dos ex miembros de No Limit, José Luis de la Paz y Pedro Restrepo. Para Radio El Original, informó Noemí López.